¡Hola! Sí, ya sé que estoy comiendo una dona, pero pues... ¡Ya estamos en directo! ¡Por fin! Y bueno, después de tantos días, por fin ya volví a grabar. Así que pues... Díganme en los comentarios del directo o de donde quiera... ¿De qué tipo de sabor les gustan las donas? A mí me gustan las de chocolate. Y ya. ¿A ustedes de qué sabor les gustan las donas? O la pizza. A mí me gustan las donas de chocolate. Es lo mejor para un gato. Ahora sí. Listo. Como siempre digo, el link del servidor privado está en la descripción del directo. Para los que se quieran unir. ¿Alguien dijo que le gustan todos los sabores? A mí no todos, la verdad. El de fresa... Estoy en competencia con este. Pero no, prefiero el chocolate. Así que vamos a agarrar el money. No me dio nada. Y ahora sí. Los sigo esperando porque voy a estar dando regalitos, como siempre digo. Acá están todos los regalos que voy a dar. Que son un millón y medio de regalos casi. Bueno, tampoco para decir. Y... Y no les quiero... Adelantar un video que voy a hacer. Pero por eso no voy a mostrar las mascotas. Porque no les quiero adelantar videos. Y bueno, remodelé mi casita. Me dio sed. Déjame agarrar un tecito. Porque mucho chocolate da mucha sed. Así que bueno. Un tecito. Ok. Ahora sí. Como les decía. Voy a estar dando regalitos a los cuatro primeros que estén llegando. Les voy a dar regalo grande. Ya a los demás, ya les voy a dar regalos medianos. Y de los chiquitos estos. Así que, porque no se preocupen. Les voy avisando. A ver. Un book. Un book. A ver, ya me acabé mi tecito. Bueno, ya que... Y también voy a regalar huevitos fósiles. Porque me lo pidieron mucho. Y acuérdense que el otro día... No me... O sea... Se trabó el YouTube. Y no me dejó hacer el directo. O sea que... Ya puedo hacerlo acá. Hue... Fós... Fósil. 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 A ver. Fó... Fós. Fós. Fós... Fósil. 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 Se cayó. ¿Por qué no me deja escribir huevos fósiles? Bueno, el punto es que voy a estar regalando. ¡Ay, se me trabó! ¡Ay, se me trabó! ¡Ay, se me trabó! ¡Hola! Oli A ver, se me destrabó esta cosa Ah, caray A ver Ahí está, ya Ya se me destrabó A ver, llegó primero Evel Así que voy a dar comercio Para darle su regalito Ah, ya es de nueve Para darle su huevo Y su regalo grandote Se le traba Se le trabó a A Joker Bueno, la que está escribiendo Ok, listo Sí, ya lo sé Ah, ya sí sé más detrás de hoy en día Ah, rápido Listo Tiri, tiri Hola Ay, déjame ponerte Ahí está ya De nada Ahí está tu huevito Y tú de este Ahora nomás faltan a dos personas más Y ya no voy a estar dando regalitos grandes Bueno, a cuatro personas más ya no les voy a dar de regalos Porque ya no más de los que vayan entrando primero Distra de Spare No, por favor Y no se olviden de dar like al directo Y de suscribirse a mi canal Para que no se pierda ningún directo o video como estos Y tampoco no se olviden comentar Porque voy a estar haciendo más videos Ya porque Porque voy a estar haciendo ya más videos Porque pues Él les falló una semana Así que pues Se las voy a dar como recompensa Una semana de recompensas Con videos Obviamente Y directo Si se puede Así que aquí los espero, eh Yo los espero Ok, no Es que A ver, déjenme les explico Por qué no No grabe una semana Es que una semana Bueno Creo que empezó el viernes Más o menos No El sábado De la semana pasada De la semana pasada Este Se me falló la computadora Se me atrevó todo Y me falló Y apenas Como ayer Me empezó a A funcionar Y también falló YouTube Así que pues tampoco Voy a hacer directos Y Esa fue la mini explicación que di Así que yo los sigo esperando acá A ver Quiero hacer algo Potación No, esto no quería hacer ¿Dónde está? Acá está Mi puesto de limonadas Se la puso Ahí está Mi puesto de limonadas Mi puesto de limonadas Lo puso acá Porque no sé Pero lo voy a poner bien caro Se las voy a dejar A cinco pesos Está bien caro ¿Verdad? Bien caro Sí Ay, gracias Gracias Así que voy a Yo los voy a estar aquí Esperando en mi cachita A que se unan Y les vuelvo a explicar Para los que van llegando El link Del servidor Está en la descripción Del directo Luego le estoy escuchando Del directo Oh wow Y jugando Bueno Entonces saludos A Evelyn Y a Sal Y a Sal Son las que están acá Así que pues Les mando saludos Y sí A Sal Sí me está escuchando Así que pues Ya me dijo Gracias por los cinco pesitos Muchísimas gachas Ah bueno ¿Saben algo? Yo también la compro Yo la compro Vito Igual me voy a servir Para el rato creo Creo Pero bueno Soy Emma Bueno pues Saludos a Emma Entonces Voy a esperar A más gentita A más Gatitos Para que entren acá Y Puedan estar conmigo Y jugar si quieren Puestar un ratito Y darles también Premios Para Jugar Y que se ganen Mascotitos Mascotitos De estos Por ejemplo Que se pueden ganar En De estos Velociraptors O como se digan Se pueden ganar Uno En el huevito O un T-Rex O un Dodo Ahí Ahí ya va su suerte No tengo No Listo Todos los que van llegando ¿Qué va a ser? Ah sí Va a ser esto Lindo 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 Oh 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 Iba a poner Un pingüino Aquí Wirin Wirin Lito Así ya tiene Más iluminación La casa Siendo que me falta Otra Una luz Aquí Nah Así está bien Bueno, ahora sí ¿Qué va a decir? Ah Que se va a ir uniendo para que ganen ¿Cómo se dice? Regalos Lo que dice aquí, regalos Regalitos gigantes, estos gigantescos Que te tapan toda la cara Y también para que se ganen Una mascotita gratis O un huevo, pues, y les hago una margota Para eso únanse A mi servidor que está en el En el enlace Del Del link, digo Está El link Del servidor privado En el enlace De la descripción del director Ahora sí, ya lo dije bien Es que uno se traba Si habla mucho y piensa De muchas cosas esperantes A ver Díganme cómo están Cómo amanecieron hoy Y también pregúntenme por qué Pregúntenme, Katy Pim ¿Por qué hiciste un directo tan temprano? No tengo idea Esa es mi respuesta Ok Así que, bueno ¿Qué te hice? Te ¿Qué? Ah En realidad Yo salto en su casa Bueno, sí Amanecí bien Yo igual Para que sepan Si quieren Al ratito Al ratito Vamos a Monju Y a los que les gusta Tower of Hell También Aunque van a escuchar Un buen Un buen de gritos Porque yo me caigo Muchas veces No soy muy pro Que digamos Pero hay algunos gatitos Que sí son pros Y yo no Pero bueno Entonces ¿Quién se está uniendo? Ah, mira Ni me di cuenta Que ya se unió Hola Hola Comercio Claro Claro Te ganas un regalito Y un huevito Un huevito Y un regalón Sí Sí Ay, no No me meto Porque ya no se traba Me dejó la casa Espero Un millón de años Hasta que esto cargue Mucho silencio Así que no Ya Listo Cargó Ahora sí Entró Y se me va a trabar todo Y voy a salir volando Por todos lados ¿Verdad? Ah, no 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 fue así Entonces yo lo sigo Esperando por acá En el directo Y en mi casita Pues Lo sigo esperando Para jugar un ratito Y darles cositas O que son gatitos ¿Qué dicen? Eh, catifoto Ah, bueno Cara chunga A ver, espérame Esta es mi carita Yo quiero que se acabe La cuarentena Eso es lo que quiero decir ¿Saben algo? ¿Saben algo? ¿Saben algo? ¿Saben algo? Voy a quitarme el nombre Gatipink Bueno Creo que Creo que sí Se dice Gatipink ¿Verdad? Adobby me cambió el nombre Sin decirme nada Eso es lo que tengo que decir Me puso de nombre Gatipink Eso no es normal ¿Verdad? No es normal Pero bueno Ya me llamó Gatipink Por eso me puse Gatipink Pink Pink What? Ah, bueno Wee No, no es normal La verdad es que No es normal Que me cambie el nombre Aparte Ni me pidieron permiso Pero bueno Ya me lo cambiaron Así que yo me pongo Gatipink Y ya Siento raro Pero bueno, a ver Me voy a quitar O me pongo de nombre punto Punto Sería raro, ¿no? Pero bueno ¿En serio? Qué mal Deberían crearse un canal Pero bueno Ya que A ver Les sigo diciendo Que pueden entrar Y jugar Y darles Y voy a ¡Dilo bien! Ahí está ya Y darles regalos Y huevecitos de Fósil Lo tuve que leer Porque si no No lo decía bien ¿Qué onda? Ahora yo sigo esperando Que mis gatitos de corazón Entren Bueno, ya entraron Tres gatitos de corazón Pero pues Faltan Más Faltan 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 550 gatitos Que se metan Al servidor Pero tampoco creo que se puedan meter Todos Pero bueno Ya que 550 gatitos Falta Oh wow Tengo muchos Suscriptores Y muchos gatitos de corazón En serio A ver Díganme Por el chat Del directo O donde quieran Que si No sé Qué decir A ver Relájate Ahí está ya Ya me relajé No, necesito relajarme A jugar Roblox Y ya Después ya me relajo Listo Ya me relajé Me relajo muy rápido La verdad Y de hecho no Pero bueno Hola pingüinito A ver Díganme en el chat Algo legendario No sé El huevo es legendario Sí El huevo fósil Es legendario Pa' que vean Pa' que vean Que si les doy Cosas legendarias A ver Ya no veo que escriban El chat Del directo Y eso me puso Un poco triste Pero bueno No en serio Al llegar Por cierto chicos Al llegar A los 750 Suscriptores Voy a hacer Un sorteo De Regalando 25 Robots A 4 personas Para que se vayan Suscribiendo A los que Todavía les falta Y al llegar A los 1000 Suscriptores Al 2002 Al 2 Al 2002 A los 1000 Con 2 suscriptores Voy a regalar ¿Cuántos robots serán? Voy a regalar 100 robots A 1 persona Los voy a sortear Pues A 2 personas Les voy a dar 100 robots Cuando llegue A los 1000 Pa' que vean Y sí Me voy a quedar Pobre de robots Cuando haga eso Así que Vale la pena ¿No? Un T-Rets No Ya no tengo T-Rets Así A ver ¿Tengo T-Rets O no? Tengo 2 T-Rets ¡Pero los ocupo! A ver ¿Qué va a ser? Ah Y también Cuando llegue A los 1000 Voy a ver No, no, no Eso no A ver Creo que Voy a regalar Una mascota Legendaria Pero ya no Me acuerdo Bueno Luego Me las arreglo Con yo misma Ya Ah Voy a sortear Un unicornio Perdón No Ya no me acuerdo Qué animal Iba a ser Pero bueno Yo aquí Los sigo Esperando Dando vueltas Por los escaleros Porque sí Porque soy un cacahuate De hecho Soy un gato Pero bueno Soy un cacahuate También Me debería llamar Cacahuate Pink No Cacahuate Pink Es mejor Acá tengo Creo que A ver Les voy a Spolear Unos videos Que vean En un video Próximamente Después del directo Voy a Quiero jugar Pues Únanse A mi servidor Ya No sé Cacahuate 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 A ver Les voy a Spolear En un video En un video Luego Próximamente Voy a Jugar Tower of Hell Y voy a hacer Puros gritos En ese video Casi Porque se me va A caer Como mil veces Y me dan miedo Las alturas Un poco Y más Si estoy en Tower of Hell Otro video Voy a hacerlo En Overlook Por la nueva actualización De los trades Y de los skates Y otro video Oh Ay que kawaii Estos lentes Del gatito Que monzos Que hermosos Me encantan Las lentes Yo tengo uno Pero no tengo Los lentes así A ver Déjenme ver Si tengo Esos lentes Tengo esos lentes Estos los oli Ay perdón A ver Creo que tengo Esos lentes Pero no me acuerdo Creo que no No los tengo Qué mal Gracias De nada Aunque no sé Qué hice Pero bueno No puedo entrar ¿Cómo que no Pueden entrar? Acepta Espérense Que estoy trayendo Con otra persona Estoy trayendo Con Emma Que realmente Su usuario Se llama Masal Pero yo le digo Emma Porque así Me dijo Que le dijera Ni yo entendí Lo que dije Pero bueno Un castor Ay gracias Pero no es necesario Yo tengo como Un millón y medio De castores De hecho No tengo Ningún castor Pero gracias Que sí Bueno Comercio El enlace Está en la descripción Del directo O sea Le pican a la flechita Al lado de donde dice Noviembre Y abajito Les aparece Todo Lo de Lo de un Atemio y servidor Para jugar A los blogs Pues Algo así Se puede Entonces A lo que iba ¿Qué iba a hacer? Ah Ah Y también A los que les gusta Los Sims 4 Me lo acabo de descargar Porque 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 Pues ya veo que está De modo ahorita Y aparte porque Está divertido jugarlo Yo ya lo había jugado Pero pues Lo jugué en otra computadora Y me lo quería descargar En esta Para poder grabarlo Para saber Si a ustedes les gusta Ahí Ahí está Y Por eso Un video Lo voy a hacer De los Sims Para que vean Cómo es Sims 4 ¿Eh? Y es de computadora A ver Ah Igual También Cuando llegue No lo sé Cuando llegue A los 1000 Voy a mostrar Mi cara Estoy un poco Enana Pero bueno Haciendo así También para llegar Rápido A los 1000 Porque Si son muchos La verdad Pero no creo Que lleguemos Tan rápido Que digamos Gracias Pero no era Bueno Ya que Al ratito Ah ¿Cuánta gente En el directo? No tengo idea Pero bueno Está en la descripción En el enlace Sí De hecho Sí Voy a mostrar Mi cara Cuando llegue A los 1000 Suscriptores Perdón Pero la La real La real La que tengo La vida real No en el juego Ahí tengo Todavía la cara De la P Pero es que Me gusta la cara De la P Hay gente Que sí la vio Por ejemplo Evelyn Ya la conoce Porque pues Es No sé La real Creo que sí La conocen Muchos sí Amigos Que sí nos vemos A veces Que sí me conocen Pero no todos De verdad ¿Qué iba a hacer? Ah Iba a ponerme Esto Ahí está Ajá Ay me caí En serio Me caí Me quería subir A ver ¿Dónde está? Pasión Tengo Tengo que subir En serio Ahora puedo saltar Hasta el más allá Ahora sí Soy un gato Wee Wee Literalmente Esto es Esto Esto sí es vida Literal Me encanta saltar Me encanta Que digamos saltar A ver Este es mi cuarto Que no sé Por qué lo hice así Pero me gustó Como me quedó Voy a ver la tele Mientras ustedes llegan Si quieren No Mejor voy al centro Es aburrido Mirar la tele Bueno No todo el tiempo Si pasan tus canales Favoritos Pues ya no es aburrido Pero si pasan puros Comerciales Ya se volvió Totalmente aburrido Listo Si puedo volar Ay me caigo No puedo volar A ver ¿Puedo tomar más De la poción? Sigo tomando Más poción Sigo tomando Más poción Ya creo que Esto ya se me trabó ¿Verdad? Quiero llegar Quiero llegar De un solo Blanco Hasta allá Me faltan Tomar cuatro Pociones Una Dos Tres Y cuatro Ay Ay Dios Ay Dios No 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 Me voy a morir Ayuda Ocupo Dos Dos pociones más Y ya Ay si lo puedo lograr Si puedo lograrlo Si puedo lograrlo Si Llegué al castillo De un solo brinco De un solo brinco Llegué al castillo Y no tengo idea Por qué Pero si Llegué Creo que tumbé algo No ¿Alguien había estado acá? ¿Algún día? Yo nunca Apenas que Hice el salto gigantesco Estuve hasta arriba Wiii Ah caray Ah caray Ah caray Me estoy cayendo Ay no Me estoy cayendo Me estoy cayendo Me estoy cayendo No Fle ¿Qué es fle? ¿Qué es fle? ¿Alguien sabe ¿Qué es fle? Ya no Es un jugador Pero yo no lo conozco Ay pobre Salió volando Ahí Ti 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 Ah Ajá Ajá Ay Y no más Están dos personas Qué mal Porque tengo Muchos regalos gigantes Y muchos huevos Que puedo darle A muchas personas Porque nadie viene Y no les voy a poder Dar muchas personas A estos huevos Y aparte el huevo Es legendario Y te puede tocar Un dodo O un t-reste Y los t-reste O el dodo Lo puedes intercambiar Por un floss O por algo legendario Pero que cueste más Qué mal ¿Verdad? Qué mal Que no vienen A ver A ver A ver Ahí está Ya Ya Aquí no pasó nada Voy a ir a un No No público Para ver Para ver Para ver Qué me ofrecen Por un regalo Grande A ver Ya llegamos El servidor Público No hablo Inglés Yo hubiera escrito No hablo Taca-taca A ver Vamos al centro Y voy a poner Mi casita Espero que nadie La haya puesto ¿Verdad? Ay Se me olvidó Que notaría El salto Se me quitó El salto Porque me reinicié Y nada más Gaste saltos Para nomás Un ratito Cerrar Puerta Perdón Listo Ya estamos En un servidor Público Casi me choco Con esa piedra A ver Qué me ofrecen Por regalos En serio Aquí hay muchos tipos De diferentes personas Gracias por rechazar Habla inglés No te entiende A ver Yo los espero Acá Si quieren Uno Yo los espero Virán en el cielo Ok No A ver No sé qué ser Vamos A detrás A tower A tower Digo a tower Hell Ay no Mis Oh Tututututu Torutututu Uh Uh No sé manejar Una cosa Eso sí Ya No sé manejar Literal No sé manejar Ayuda Ayuda Si alguien me detenga Porque no sé manejar Listo Lo estacioné Perfectamente mal Pero bueno Ahora ¿Qué va a ser? Vamos a tower Orgel Así que yo los espero En tower Orgel Para que escuchen Mis gritos Si quieran Y después De tower Orgel Si quieren Vamos otra vez A mi servidor Público De Adobe Privado Privado Casi Y ya Haber corrido Hell O torre Del infierno No Torre Del infierno A ver Yo los espero Acá En tower Hell Así que Ay No se me olvide Que Esto es diferente Ahí está Aquí yo los espero Muriendo A cada rato Obviamente A ver Soy mala Para que sepan Así que No confío Mucho En mi instinto De Tower Tengo 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 Mello Casi Me caigo En ese salto Casi Me caigo En ese salto WI Ay Dios 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 Ahí está Lo logré Me logré Pasar el amarillo No 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 verdad Ayuda Ahí está Me logré Pasar el amarillo Que voy a morir Adita Porque acá Nadie Lo me pasa Voy a morir ¿Verdad? Voy a morir No sé Cómo Pasarme Este Este Si lo había visto Pero Nunca lo pasé Este Bueno Por lo menos Nunca lo había pasado Bien No me En este No Sobrevivo Les voy avisando En este No sobrevivo ¿Por qué? Ya me voy a otra torre Así de fácil Me rindo Para que vean Me voy a otra torre Y tiene salto Está bien Más o menos Nomás que esta Es la pro Y pues Yo prefiero La noob Porque Soy noob Y porque Porque ¿Por qué? Katy Inventa una excusa Para irte a la noob Ay ¿Por qué es difícil? Ahora sí Ya me voy a la noob Ok Me voy a la noob Porque es más fácil Aunque no tenga El salto Pero bueno A ver ¿Qué va a ser? No Este me encanta Y ahorita Voy a morir ¿Verdad? Sí ¡Wii! Casi me caigo ¡Casi! Este color Me gusta Nomás que no me gusta El nivel No De hecho Está muy bonito El nivel Y está muy difícil Pero muy bonito ¿Verdad Tawaragel? Nomás no me hagas caerme Por favor A ver ¡Wiii! ¡Ay Dios! ¡Dios! 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 No Este No me lo paso N-O No me lo paso No Ni en un millón de años Me paso esto Se acabó la cuarentena ¡Ay! Me morí A ver Sí Sí tengo dinero Por un escudo No tengo dinero Para el escudo ¿Qué va a hacer? Eh 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 ¿Qué va a hacer? No Quería No sé qué quería hacer Pero me voy a cambiar ¡Wii! ¡A la próxima! Sí Qué chido Esta sí me la voy a pasar Me la voy a pasar Sí De primera Sí ya me caí A ver Sí me la voy a pasar Si quieren que haga más videos De Tawaragel Nomás díganmelo y ya Ya con eso Ya con eso basta A ver Yo sigo intentando Porque Porque sí Porque no ¿Verdad? ¿Por qué me caigo? Esa sería la respuesta De por qué no Ya quiero que se acabe La cuarentena Ah Síganme en Tik Tok Je Y en mis redes sociales también Instagram Facebook Y ya no sé qué más Y en Youtube Eso es más importante En Youtube Ese rojo está Íper mega Difícil Difícil Perdón Iba a decir fácil Pero no Lo contrario es fácil A ver Tú tranquila Katy Tran Me voy a morir Voy a pasar mil años Acá ¿Verdad? Ay Me ando cayendo No Digo me ando trabando Cayendo no Estabas en el inicio Katy ¿Cómo te ibas a caer? Así me iba a caer A ver Uy Tú Tú Camines Así De tranquila Vas Vas muy bien Katy Perfecto Exactamente bien Y voy Muy perfectamente mal Porque se me va a acabar el tiempo Así que me voy a regresar A la nubo Tranquilamente A ver Ya no veo que escriban Ya no veo que escriban En el chat Del directo Y eso me pone un poco Tite Porque así ya no sé Lo que piensan Ni nada Ya no sé Ni lo que hacen No No se veía el rosa Y me ha matado Ay Y me caí Soy la más noob De todo el mundo ¿Qué onda? ¿Por qué se me regresó? A ver No Ni siquiera muero Nomás me caigo A ver A ver A ver Tranquila Tran Tran Tranquila Tran Tranquila A ver Esto Si me lo paso En un millón de araños Me paso A ver No seas negativa Katy Concéntrate Y respira ¿En serio? Tower of Hell ¿Por qué me regañas así? ¿Por qué? ¿Qué te hice? Ah Sí Puse neblina Muchas veces Y me salí de la partida Después Sí Sí Hay muchas cosas malas En tu web Bueno Pero no me lo merezco Tampoco Y menos si estamos en directo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me lo quiero pasar Que sea una Y sé que eso no va a pasar Pero bueno Yo me voy A la pro Es Es mejor a Domi Para que De regalos Pues sí Pero En serio Pues sí Pero pues nadie Nadie iba conmigo Así que me regresé Para acá Porque Porque nadie me quiere Así que me regresé A la misma torre Así que me regresé Y por eso Listo Listo Y listo Kalexto A ver No 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 Este nivel No En serio No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Tower of Hell? Dime ¿Por qué Tower of Hell? Y me retracto Hola Hola a todos los que van llegando Y me están viendo Cómo sufro En Turo Bienvenidos Al sufrimiento de Kat A ver No Ay me caí ¿Qué tal? Yo muy bien Bueno Aquí se nota que Tampoco voy muy bien Que digamos Pero Bueno Ya me regresé a la noob Ya me puedo regresar a la noob Gracias Ay Ay por dos En serio Bueno Bueno si me la logro pasar ¿Verdad? ¿Verdad? Sí me la logro pasar Ay Creo que sí ¿Verdad? Es en serio Ese nivel nunca me gustó Ese nivel nunca me gustó En serio Y ahora a todos Por cierto Nada Y bueno Este nivel está fácil Este nivel está fácil Hay por cuatro Así que nunca me lo voy a pasar ¿Cuándo es el próximo directo Para entrar a Roblox? No tengo idea No tengo idea Así que no sé Así que yo mientras juego Y me desespero A ver No es el mismo nivel Que no me gusta Lo logré Casi lo logré ¿Verdad? Ah Casi me muero Ahí Yo digo Cuando siento Que casi me muero Así que Yo me voy Me voy de aquí Me voy al pro Y después otra vez al noob Y nunca me voy a lograr Me voy otra vez al noob Porque soy noob Porque es más fácil Porque es de cinco niveles No más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis niveles Perdón Dicho No Es en serio Yo apenas empecé No Adiós este nivel De hecho Adiós todos los niveles Pero bueno A ver Yo sigo Caminando 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 Yo sigo Caminando 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 Y sí Seguí Caminando Caminando Hasta que me morí A ver Yo sigo Caminando 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 Yo sigo Caminando Caminando Este nivel es imposible ¿Quién no se rinde tan fácil ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá Yo A ver Em, 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 ¿por qué me morí tan fácil? A ver A ver ¿Se puede hacer algo con efectos configuración? ¿Verdad, em, 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 servidores VIP. Ay, pues ya no tengo servidores VIP. Así que, lo siento tu abuelo Hell por no pagarte. Oh my gosh, casi me muero ahí. A ver, tú sigue caminando, 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 tú sigue caminando. Escudo, please, pues nadie lo necesita. No te mueras por favor aquí. Ay, no. No, Dios, por favor, Dios. No, no me la puso ni en mil años así. Ay, no sabía que había. Sí, ya sé por qué. ¿Vas a jugar a monjos? Sí. Claro que sí, si quieres, no voy a monjos. Me voy a monjos porque me rindo. Me rindo. Así que vamos a en la monjos, en la monjos, en la monjos. Vámonos en la monjos, en la monjos. Listo, ya estoy en el Among Us, ya estoy en el Among Us, ya estoy en el Among Us, ya Listo, ya estoy en el, en el servidor para que se vayan metiendo, eh, aquí, ahí está el código para que vean, a ver, voy a, qué va a ser, ah, sí, anónimos, eso no, tiempo de voto, tiempo de discusión, mmm, 500 segundos, recarga de emergencia, 0, eh, ya, ya se unieron todos, reuniones de emergencia, 10, eh, 9, perdón, ya, ya, ya no sé qué hago, pero bueno, ¿cuál es el código? Ahí está el código, ya lo inicié, ya lo inicié porque sí, mmm, 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 listo, soy tripulante, ya vieron que soy tripulante, así que no hay ninguna necesidad que digan que soy yo el impostor, no me maten de primeras, por favor, no me maten de primeras, no quiero ser la primera víctima, no, y qué dije, no quería ser la primera víctima, ah, bueno, no fui la primera, también te hago, murió, lo puse de tres, de tres, lo puse en serio de tres, impostores, recarga de asesinato, 10 segundos, a distancia de asesino, de asesinato, normal, ajá, no tengo idea de qué dice, cortas, un buen, largas, 0, no una, comunes, 2, a ver qué dice, ay, inicia, ¿verdad? debe decir inicia, lo que me puse, perdón, es que hay tiempo de presionar el botón para matar, ¿cuál es el código? ah, ahí dice, tres, impostores y sigo siendo la tripulante y por qué siempre me toca ser tripulante y voy a ser la primera víctima y no sé por qué grito tanto a la mierda, se acabó, se acabó, el trolín, no, opa, se acabó, se acabó, ayuda que me van a matar, me van a matar, me van a matar, ayuda que me van a matar, bueno, por lo menos no me mataron de primera, info, que es información, info si no lo saco, eh, je, en ese, me levanté muy temprano, a ver, ¿qué hora son? a las 155, ¿no es el amarillo? dicen que es el amarillo, pero no lo sé, así que yo voy a... ay Dios, era el amarillo, ya lo vi, ay, qué mal, a ver, partida, velocidad del jugador, velocidad del jugador, creo que uno más y ya, listo, creo que uno más y ya, listo, cargarte, cargarte, no quiero ser impostor, gracias que no soy el impostor, porque si no todo el mundo, toda la mitad del mundo lo sabía, ay, qué tarea más fácil del mundo, la verdad, porque no sé, ahí está ya, tardé la mitad de tiempo, pero pues, ya qué, voy a ver cámaras, por qué, por qué, por qué, si quiero, ya sé dónde hay un cuerpo, qué onda, volvió a ser el amarillo, a ver, me voy a cambiar, para, a ver, sí, no, 200 impostores, voy a cambiar el mapa, ahí está, listo, ahí tienen el código para los que quieran entrar, ¿eh? Siento que me gusta otro sombrero, este a lo mejor, o este, o este huevito, o este, o este monito, o este, o este, o el de gatito, que me encanta, mi mascota, me voy a poner este, claro que sí, yo lo sigo esperando, yo los espero, yo los espero, ya cambié de mapa, ya se pueden unir, a ver, ¿cuál es el código nuevo? el código nuevo, esperense, déjenme, se los escribo, a ver, el código nuevo, es, x, x, y, m, s, y, f, ese es el código, el que acabo de mandar, es el código, listo, ese es el código de la nueva partida, a ver, yo sigo probándome cosas nuevas, por ejemplo, el morado, no se me ve muy bien, tampoco ese, ni 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 ese, y ese sí, claro que sí, me encanta el turquesa, hay algunas personas que le dicen color celeste, pero igual es casi lo mismo, yo los sigo esperando, oh, yo los sigo esperando, oh, 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 Yo sigo esperando a gente, a gente, a gente, yo sigo esperando a mucha gente. ¿Qué dicen? ¿Cómo se llama tu hijo? No tiene, no tiene nombre, en serio, mi hijito no tiene nombre, este mi hijito no tiene nombre. Yo lo sigo esperando, a ver, no sé, yo sigo esperando a la gente que falta. Ahí está el código, ya lo dije en el chat del directo, ahí dije el código. No sé, no sé, no sé, no sé, ese es azul, ese es azul. Ahí baneé al azul, baneé al que dice es el azul, lo baneé para cierre. A ver, no ven el número. A ver, yo sigo esperando a que la gente entre, por Dios, en serio, no entra nadie. Mejor lo voy a poner en público, ya que, espérate. Me quedé sola con Genesis y Karol G también se salió. A ver, sigo esperando a que aquí la gente sea una del directo, aunque ya sé que me van a llegar solita, pero bueno, saben algo, ya me voy de aquí y me meto una normal. Me robaron mi color. Bueno, me pongo morada. Ahí tienen el código también, por si se quieren un ami. Ah, caray. No voy a decir Que me tocó Listo ¿Dónde tenía que ir? Hacia acá Entonces ¿En serio el oxígeno? A ver si está ahí Vamos a este 9, 5, 6 1, 4 Ok, listo Lo arreglé Con muy poco tiempo pero lo arreglé ¿En serio? Ahí está Listo Me tarda ahora y más de ahí pero bueno Me voy a cámaras Porque me gusta ver las cámaras Cámaras Y al rato que me maten En cámaras ¿Qué onda? ¿Qué acaba de pasar? De pasar Tu, 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 tu Celeste A ver Yo sigo esperando que inicien Amablemente les voy a pedir que inicien Eso Es muy amable Lo dije muy amablemente la verdad Y ahora sí voy a esperar a que inicie No sé por qué habla así Pero bueno A ver ¿Qué disfraz me puedo poner? Todo esto Soy indecisa Este Ay qué bonito O este O este de mucho No Me quedo calva A ver A ver No lo sé O este O este O el papel Papel de paña Ay no sé la verdad O el hermanito de este Un de este Ay no sé la verdad Yo me voy a poner el de gatito Porque sí Y por qué es tan naranja Si acabamos de iniciar La partida Ayuda Ayuda El blanco Me persigue Persigue El blanco Me Me persigue Me persigue El blanco Me persigue Y tengo miedo 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 ¿Qué tienes que decir Blanco? Pero yo no soy Te puedo haber matado O pero no soy porque O si no estuviste Muerto ¿Tú veis? Pero es que caminé Caminé Ay en serio Bueno chicos Pero si que no se acaba Yo no quiero ir con Sammy Porque me da miedo Si quiero ir por acá Ay este que lo arreglaron Sammy ¿Por qué no lo arregla Sammy? Hasta 14 minutos Sammy no lo arregló Es blanco Porque tuvo Mucho Tiempo Para Arreglar Y no lo Hizo Hizo Vamos a ver este por acá Porque tuvo mucho tiempo Para arreglar Y no hizo Nada ¿Verdad? Si no es blanco Funamos este Sí Me funan Si yo no soy Si no es el blanco Perdón Si no es el blanco Sammy era un impostor Ya vieron Ya vieron Ya vieron Estoy lista Estoy lista Me perseguía mucho Y Y después de todo tiempo Él me mató Casi me mató Ahí está Ya la arreglé Así que va Vámonos Tengo miedo Que me maten Así que me voy a quedar parada Ayudita me van a matar Ayudita me van a matar Ayudita me van a matar Me van a matar Creo que es Lisa Creo que es Lisa No No He estado No He estado Conmigo De Encerrar Me trató De encerrar Para que vean Creo que me van a afonar A mí Si me van a afonar A mí Porque no dejo jugar Y yo no era el impostor Bueno Ahora si ya me voy Y bueno chicos Espero que les haya gustado El directo de hoy Y lo siento Por si no subía Videos Ya saben Porque ya les expliqué Casi al principio El directo Y bueno Próximamente vamos a hacer Más videos Y con dinámicas diferentes Así que Suscríbanse Para que no se pierdan Ningún video así Y o directos Y que puedan jugar conmigo O ver videos divertidos O lo que quieran ver En mi canal Pero bueno Ahora si Chao Hasta la vista Youtube Youtube Chau 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 Chau